Porque aquí hablo con los jóvenes, pero por supuesto con todos los presentes. Creo que es muy importante que apoyemos iniciativas que nos haga hacer algunos precedentes nuevos. En tema de derechos humanos, dejemos un poquito solamente la lamentación. Recojamos nuestra mejor experiencia del continente sobre derechos humanos. Recojamos, acá recuperamos una técnica extraordinaria en la preservación de las evidencias del pasado. Y interpelamos la justicia y por eso fuimos enriqueciendo el sistema legal. No es nada casual que el día de hoy tuvimos, la primera reunión que tuvimos fue con el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque la institucionalidad de la justicia es muy importante. Yo antes no hubiera dicho eso, pero ahora me convencí que así es. Y entonces apoyemos esos intercambios. Intercambios de investigación. Yo sé que si no hay una eficiente investigación sobre cualquier tema, realmente te imagina abordar una solución. Entonces hay que hacer investigación y hay que nutrir nuestras perspectivas en manuales, en todo. Yo aprendí mucho de la señora Mitterrand, por ejemplo. Ella tenía un pasaporte chiquito donde decía, no al racismo, pero de una vez ponía ahí que debería ser un policía cuando encuentra una persona diferente a ella, o sea, no causarle prejuicio de antemano, no estigmatizar no sé qué. O sea, yo decía qué maravilla y me sirvió mucho cuando llegaba a Ginebra. Cuando llegaba y como estaba en francés, yo decía, mire señor policía, usted me está revisando, pero aquí hay un código que dice tal cosa. Y la gente se reacciona y emociona. Y entonces al final termino tomando una foto con los funcionarios de la WAN. Entonces yo creo que el ser humano sí podemos cambiar las cosas en nuestro auditorio. No se necesita una edad madura o menos madura o para hacer una misión. Yo creo que nuestra misión es de por vida y desde el momento que compartimos el oxígeno global de este planeta. Entonces jóvenes, ustedes no se encierran solamente en conceptos, sino tratemos de elaborar nuevos conceptos y también metodología y también convicción y también pasión y sentimiento. Si yo tengo sentimiento con lo que hago, me llena lo que hago. Si lo hago solo por justificar un título, seguramente estoy a medias de lo que quiero hacer para este mundo. Entonces para ustedes, el amor eterno de nosotros, los que ya somos, ya pasamos un poquito de edad en este mundo y que lo que más soñamos es que la juventud siga nuestros pasos. Es que la juventud nos releve, haya una sucesión histórica. Que tomen nuestros temas, que la hagan suyo, que la enriquezcan, que la haga más grande todavía y que la humanidad continúe con sueños de una convivencia pacífica para el futuro. Por eso también les quiero dejar en sus mentes, la paz no es solamente la ausencia de las armas. O sea, depende de ustedes, depende de su razonamiento, depende de la tolerancia con que ustedes enseñan cómo se dialogan las cosas y cómo se encuentran soluciones perdurables. De nuevo me apasiona lo de Bolivia, porque de verdad, yo empecé a estudiar desde 2004, desde 1904, del acuerdo que se tomó entre Chile y Bolivia, cuántos presidentes han pasado y cuánta promesa ha pasado. Y yo veo que algún día tiene que venir uno que diga, aquí para siempre hay una solución perdurable para allá, cuando ya no existimos nosotros los actores políticos. Eso es la meta, es decir, tener visión a largo plazo, no sólo la conductura. Y eso lo hacen la iluminación de la gente que reivindica los temas. Bueno, entonces, gracias, yo me iba a Temuco, había pensado en esta reunión como una recepción con todos ustedes, pero se convirtió en un foro, así que aguántenme porque yo tengo que hablar de los temas serios, pero muy agradecida.